Oh, qué día de hoy, ni me acuerdo de llevarte los arrojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño. Pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo, Ave María. Escúchame, Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor. Señor, recordarás aquellas flores que adornaban tu camilla. Ave María, eran días, solo días, las robaban por las noches para ti. Recordarás aquellos días que yo estaba de rodillas. Mis amigos se reían, mis amigos se reían, se reían. Gracias.